Hola amigos y amigas mi nombre es Mónica Gómez soy manicurista profesional y en el tutorial de hoy vamos a trabajar una tendencia muy bonita que se llama animal print pero en colores rosa empezamos ya con anterioridad ya tenemos la uña trabajada solamente empezamos para pintar entonces vamos a utilizar colores rosa en la tendencia animal print lo pueden utilizar en todos los colores al final del tutorial ustedes van a ver lo bonito que queda entonces aplicamos capita para gruesa sobre las uñas colores pastel siempre pinceladas largas limpiamos el residuo esperamos secar un poquito también vamos a trabajar con acrílicos volvemos a pasar nuestro esmalte limpiamos los residuos que nos quedan este es un estilo muy casual muy bonito es una tendencia que se presta para todo tipo de mano y de uñas para las señoras que les guste como el decorado y les llame la atención de lo que es animal print bueno para este vamos a dejar acá este y vamos a colocar una base cita de este esmalte que tiene visos aplicamos una capa dejamos secar un momentico y vamos a trabajar con los tonos rosas entonces tenemos el color en acrílicos yo manejo acrílicos los acrílicos ustedes los pueden conseguir en cualquier tienda de belleza donde en productos para realizar manicure y pedicure vienen en todos los tonos vienen en neón verde pero en colores primarios entonces ustedes van a hacer algún efecto pues entonces ustedes ya mezclan los colores primarios para sacar los secundarios pero como yo necesito solamente pero como yo necesito pues solamente trabajar la parte de de esos dos tonos entonces pues ahí no hay necesidad volvemos a pasar nuevamente el tono y con un pincel delgado mientras seca un poquito empezamos a trabajar puntos los colores morados lo que tienen el el acrílico es que seca bastante muy rápido entonces acá solamente tres limpiamos el exceso y con el más delgadito con el negro empezamos a hacer una figurita alrededor de nuestro puntico moradito dando un efecto como manchitas como manchitas de loparte como manchitas limpiamos el exceso y pueden colocar si quieren un poquito más de decorado para que sobresalga con el acrílico y este es nuestro animal print ustedes lo pueden trabajar en todos los tonos que ustedes deseen cafés ocres oscuros igual queda muy lindo entonces nuevamente pasamos nuestro brillo porque con los acrílicos tienden a quedar opacos entonces colocamos brillo en todas las uñas esperando siempre al final el acrílico y al final de la vamos a pasar ustedes lo aprecien perdón miren lo bonito y como cambia bueno amigos muchas gracias mi nombre es Mónica Gómez me pueden buscar como en Face como Mónica Belleza y Estética en Instagram Mónica Belleza y Estética o por mi correo monica9795 arrojoemail.com muchas gracias